Productores hortícolas de José María Morelos avanzan rumbo a su consolidación, esto tras haber vencido los principales obstáculos que eran la falta de fuentes de financiamiento, así como la dificultad para comercializar sus cosechas. Felipe Capuc, presidente del Invernadero de la Ondonada en el ejido Presumida, declaró que de 28 invernaderos existentes en la demarcación, solo 12 operan. Pues ahorita en el municipio de José María Morelos tenemos establecido 28 invernaderos, de las cuales solamente están trabajando activamente 12, y son 12 que estamos asociados con empresarios, y hasta este momento puedo decir que nos está yendo bien, porque hemos hecho dividendos del 2018, hicimos un balance, y al menos de la Presumida obtuvimos regulares ganancias. Agregó que en las últimas semanas el clima ha sido favorable para los cultivos. El tiempo que se presenta ahorita de fríos y todo, nos ayuda mucho para retener la famosa mosca blanca. Controlar. Controlarlo porque la mosca blanca prolifera en tiempos cuando es mucho calor, el sol muy caliente prolifera mucho, pero ya por tiempo de frío se templa y se regula el crecimiento. Capuc declaró que con el apoyo de los tres órdenes de gobierno y con el sistema productor Taliza, constantemente se exploran las posibilidades de rehabilitar otras naves que se encuentran completamente abandonadas. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.